Hola muchachos, vamos a utilizar nuevamente la pantalla LCD con la configuración que ya habíamos aprendido en vídeos anteriores y vamos a utilizar para que despliegue un mensaje de temperatura, aquí hay un sensor de temperatura y humedad de TH11 tiene la siguiente configuración negativo, no conectar datos positivos bien, entonces vamos a realizar la conexión primero antes de conectar el sensor vamos a hacer la conexión entonces conectamos un negativo a la primera pata un positivo a la cuarta pata y una vez que conectemos el sensor vamos a necesitar una resistencia pull up, es decir, una resistencia conectado al positivo conjunto con la patilla positiva, positiva y el dato no conectar bien, vamos a conectar este dispositivo bien vamos a grabar un programa bien el programa que encontré fue un programa para trabajar con un sensor de temperatura y humedad tomé ese programa y lo incluí, hay que incluir una librería DHT.h y naturalmente incluir la librería de la LCD se define el pin número 7 para recabar los datos y los mismos pines hasta ahora utilizados para controlar el líquido, el cristal líquido, perdón se define también el tipo de sensor que en este caso va a ser un DHT11 y luego en la declaración se entiende que este es el pin número 7 y este es el DHT11 en el setup se inicializa el LCD dándole las dimensiones del LCD y me posiciono en la primera línea, primera columna y escribo temperatura y luego en la sexta columna, primera fila, Celsius naturalmente además de esto tenemos la posibilidad de trabajar serialmente el programa espera un segundo y declara flotantes, humedad, temperatura, Fahrenheit y Kelvin donde el programa ya tiene los algoritmos para poder cargar estos datos luego el programa es colocarse en la columna 0, primera fila e imprimir solo la temperatura sin embargo para el monitor serie vamos a incluir, imprimir la palabra humedad y el dato la palabra temperatura y el dato y el algoritmo de cambio para Fahrenheit y Kelvin luego al intentar compilarlo nos encontramos con un problema porque no está incluida la librería en ese caso nosotros vamos a tener que descargarlo desde la web y ahora voy a mostrar cómo se hace en el buscador realice la búsqueda de la descarga de la librería DHT al seleccionar elija DHT, Sensor Library, Arduino y descargue la masa actualizada una vez que usted detecta, pincha y empieza a descargar naturalmente va a estar guardado en la carpeta tabla luego necesita para este programa también descargar una librería Adafruit en donde debe ir al buscador, colocará Adafruit Sensor.h vaya a las librerías que son compatibles con Arduino y posteriormente baje la más actualizada bien y ya tiene las librerías para utilizar en su programa luego vaya a programa, incluir librería, añadir biblioteca zip vaya a descargas y seleccione el DHT, la librería DHT.zip ya está incluida sin embargo si usted quiere compilar aún presenta problema entonces nuevamente debe ir a programa incluir librería zip y ahora agregar también de la descarga el Adafruit que usted descargó luego cuando usted quiera cargar ahí efectivamente compila correctamente y sube al dispositivo para que pueda trabajar con el LCD bien y vamos a utilizar el dato cierto la otra punta de la resistencia y vamos a hacer llegar el dato al pin número 7 del Arduino luego vamos a grabar el programa y con ello está midiendo ahora la temperatura en Celsius bien si nosotros colocamos un poco de calor como esto está marcando 16 grados a esta hora sigue en 17 18 y subiendo